Mi hija es muy curiosa y eso puede ser peligroso en una piscina. La forma en que disfrutamos de la piscina de manera segura es manteniéndonos alejados de los desagües, colectores de residuos, tuberías y otros equipos de la piscina que puedan representar un riesgo. Siempre que vamos a una piscina nueva, consulto sobre las nuevas cubiertas para desagües. Pueden ayudar a evitar que los trajes de baño queden atrapados, las joyas y el cabello queden enredados y están diseñadas para evitar que la succión atrape a una persona. Además, la ley exige que las piscinas públicas las tengan. Mi hija se burla de mí cuando pregunto, pero su seguridad no tiene precio. Sabemos que pasos simples salvan vidas.